Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega de novelas de seres turcas en español. Si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno señores, ya tenemos el nuevo capítulo 60 de nuestra serie Helcai y tengo que reconocer que los guionistas les han dado a los espectadores lo que pidieron que es mucho amor entre Reyyan y Miran y menos pelea entre ellos. Aquí vemos que Miran muy romántico le dedica unas palabras a Reyyan y le dice Mientras te miro se me va el aire. Mientras te miro no quiero cerrar mis ojos. Y Reyyan muy feliz le responde, pues no lo cierres Miran. Miran la lleva en sus brazos hasta la cocina y se ponen a cocinar juntos. Entre miradas, Reyyan lo besó en la nariz. Wow señores, teníamos mucho tiempo que no veíamos tantas escenas tan emotivas y románticas como estas. En otra escena, algo que a mí no me gustó fue que Dilsa empuja y acorrala a la pared a Reyyan y le levanta la mano para darle una bofetada a Reyyan. En ese momento llega Miran y le dice, no mamá. Y le agarra la mano a Dilsa y no deja que Dilsa le pegue a Reyyan. Señores, ya Dilsa ha mostrado su verdadera cara. Parece que la locura se la agarró con Reyyan. Pero gracias a Dios Miran estaba ahí para defenderla. Y bueno amigos, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Miran sacará a Dilsa de la casa? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!